Se lo puso el romántico Dedícasela, dedícasela Cántasela Estas errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado poquito de miedo No, ¿por qué con tus besos no me encontro encima? No, ¿por qué tus reproches han amado? Porque no vivimos tu historia No, porque ya lo extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda insencia del amor de ayer Y yo, aunque me jurara que mucho has cambiado Para mí el resto se está terminado No me pidas nunca Que fue mi mamá No me pidas nunca No me pidas nunca No me pidas nunca Y yo, aunque me pidas nunca no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aún sin tu presencia, ya no pierdo mi esencia, del amor de ayer. No, aunque me juraras, aunque mucho has cambiado, para mi tu crédito ya está terminado, no me pidas nunca, que vuelva, que vuelva a amar. Muy bien, no, pero si me pusiste en la pared completa, oiga, ya vieron la novia, vientele, vientele, flores y toda la cosa.